Saludos y bienvenidos una vez más a Tactical Noise. Comprar un revólver es una decisión seria y debe ser considerada cuidadosamente. Antes de tomar cualquier decisión relacionada con armas de fuego, es importante comprender las leyes locales y recibir la formación adecuada sobre su uso seguro y responsable. Mi nombre es Richard Río, instructor certificado por la NRA y el negociado de la Policía de Puerto Rico. Y si eres nuevo en este canal, aquí nos enfocamos en educar a estas ciudadanas de ley y orden como tú. Así que no olvides presionar el botón de subscribe, darle like y share a este y todos nuestros videos y no olvides presionar la campanita para que no te pierdas el contenido que traemos para ti. Dicho esto, algunas personas pueden considerar comprar un revólver por diversas razones que incluyen lo siguiente. Razón número 1. Defensa personal. Algunas personas compran revólveres para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos en situaciones de peligro. Un revólver puede ofrecer una forma efectiva de defensa personal en caso de un ataque o amenaza. Razón número 2. Facilidad de uso. Los revólveres son generalmente simples y fáciles de usar. Tienen menos piezas móviles que las pistolas semi-automáticas, lo que puede hacer que sean más confiables y menos propensos a fallar en situaciones de emergencia. Razón número 3. Fiabilidad. Los revólveres son conocidos por su confiabilidad. Tienen una menor probabilidad de encasquillarse o experimentar fallas mecánicas, lo que puede ser crucial en situaciones de vida o muerte. Razón número 4. Coleccionismo. Algunas personas compran revólveres como parte de una colección de armas de fuego. Los revólveres históricos o raros a menudo son objetos de interés para los coleccionistas. Razón número 5. Tiro deportivo. Es importante tener en cuenta que las razones para comprar un revólver pueden variar según las leyes y regulaciones locales, así como las necesidades y preferencias individuales de cada persona. Antes de comprar un revólver o cualquier otra arma de fuego, es fundamental recibir la formación adecuada y entender las responsabilidades legales y éticas que conlleva la posición de un arma de fuego. Habiendo número de estas 5 razones importantes para la selección y compra de un revólver, desagradaria de distraerse con sus inductores certificados y de credibilidad, tómelo de distraermentos correctos, vaya y visite su polígono de preferencia, practique y mejore sus destrezas y tenga siempre en mente que la seguridad con las armas comienza por usted. Y recuerda, si tienen dudas, preguntas o comentarios, búsquenos en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como Tactical Noise y nos vemos en un próximo video.